La Constancia que fue figura en Brasil, sí, aquí lo tenemos, aquí está con ustedes, por Fox para toda América, aquí está... River! Un marco propio de una final internacional. Un recibimiento sensacional para River. Con cientos de miles de papelitos rojos y blancos. Para darle muchísimo color a este Monumental. Que insistimos, tiene el marco ideal de una final internacional. Desde la popular del Monumental, así se ve el área de River. Así lo vemos ahora por Fox, este es el área de River. Es que el tiro de esquina es para Cienciano, se queda Costanzo... ¡Gol! 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 De Cienciano Otra vez Que había marcado primero Ahora marca el terrencero A los 34 y medio Cuando le quedan 10 minutos a este partido Cienciano Cienciano 3 Aunque este no lo crea River 2 Ya hizo el tiro de esquina River Acá está Salas Acompaña Gallardo La tiene el Chori Anímese Está habilitado Y acá Tula Salas 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 Col Si Salas 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 Ahora pone River 3 Cienciano 3 Y a este partido le quedan 5 minutos Aquí en la canta de River Aquí para el final La Copa de San Suamericana Por la primera vez Al empatado Al empatado River y Cienciano 3 a 3 Aguarios El chai